Buenos días a todos, antes que nada quiero comentarles y confiarles algo. Cuando me pidieron mi hoja de vida, yo excluí varias cosas, porque si hubiera dicho la verdad no estuviera aquí. Estudié en 11 colegios, soy un agricultor que empezó con 300 pollitas regaladas por un amigo, de eso hace 35 años, y cuando estuve en el colegio era opcional la clase de contabilidad y la carpintería, y escogí carpintería. Entonces no tienen a ningún genio aquí, entonces no sé de ciencia, no me gustan las ciencias complicadas, y me he tenido que simplificar la vida, lidiando con la mosca y lidiando con el manejo de la gallinaza para producir un agono orgánico. Vamos a ver una serie de imágenes, todas son de la granja de nuestra propiedad con mi señora, y no hay nada complicado en el proyecto, quiero que lo veamos como una cosa simple, es más lo que nos asustamos a veces con las plagas de moscas, con el manejo de la gallinaza, pero la realidad es algo sumamente fácil de controlar y manejar la gallinaza. Muchas de nuestras granjas se encuentran ubicadas muy cercanas a las comunidades, con únicamente una pared por medio, y eso definitivamente nos pone a nosotros en una ubicación, en un lugar difícil para manejar la explotación avícola, y teniendo a la vecindad una comunidad. Todos sabemos que tenemos explotaciones de tipo jaula, automatizadas o manuales, explotaciones de piso, pero vamos a empezar paso a paso, asumiendo que alguno de nosotros tiene problema con el manejo de las gallinas y con problema de mosca en las explotaciones avícolas. El primer principio es el manejo de las áreas alrededor de nuestras instalaciones, mantener, nosotros llamamos punetas a estas, perdón, a estas donde corre el agua, pero todo tiene que estar completamente limpio y libre de charcos para evitar que prolifere la mosca. Si ustedes ven, las instalaciones no son un último modelo, hay de todo, vamos a ver de todo un poco, pero lo que nos interesa en este caso es que debemos preocuparnos por mantener las instalaciones siempre en buenas condiciones higiénicas. El dinero que hoy invertimos en insecticidas, en acarreo de gallinaza, eso tenemos que pensar que hay que sacarlo del presupuesto. Tenemos que lograr manejar la granja sin estar tirando el dinero por las casas comerciales, en insecticidas que van a ayudar, pero jamás van a resolver el problema. La única forma de resolver el problema es que en la granja no nazca mosca, no hay para dónde. Estamos matando 100 y están naciendo 100. Los alrededores, como les digo, deben mantenerse siempre libres, completamente libres, limpios, aseados, y aquí donde ustedes ven a la izquierda, ahí está el muro perimetral y a la vecindad, nosotros tenemos una comunidad. La detección de los focos de mosca. Esto es lo más fácil que puede existir, porque únicamente en las granjas hay dos fuentes de producción de huevo de mosca. ¿Y cuáles son? En el caso de las productoras de huevo, son toda la ruta que sigue el huevo, desde que lo pone la gallina hasta que llega a la bodega y sale de la granja, o el tema de la ruta que sigue también la gallinaza. Estos son los puntos que hay que controlar día a día. Si estamos transportando huevo y tenemos problemas en un lugar y nos provoca ruptura de huevo, se termina la recolección de huevo, inmediatamente hay que ir y recoger esto. Estas son cosas que se dan en todas las granjas, son problemas que se dan, y es precisamente allí donde tenemos nosotros que combatir el problema. Esta es otra parte del transportador de huevo, hay derrame, hay suciedad y eso no debe existir. Hace años nosotros empezamos con el tema de la granja, nosotros vivimos en la misma granja y mi señora me decía, pongamos sedazo en las ventanas, yo ya no mando esto. Y le decía yo, no es esa la solución, gastar el escaso. ¿Y cuál es la solución? Pues que no haya mosca. ¿Y dónde hay una granja sin mosca? La vamos a ver acá. Hoy por hoy, no tenemos sedazos. La mujer me amenazó que se iba de la casa, la probé y no se fue. Entonces tú hay que trabajar con la mosca. La gallinaza. Los transportadores de gallinaza, los transportadores automáticos de gallinaza, las bandas o los transportes mecánicos cuando los llevamos en un carretón de un lugar a otro, un accidente puede suceder y nos sucede a todos. Que haya derrame de gallinaza en cualquier momento, en cualquier lugar, inmediatamente hay que recogerla. Que se caiga no es el problema, no es un pecado, eso es un accidente y el problema es dejarla en el lugar para darle oportunidad a la mosca a que llegue o oposite y entonces empieza de nuevo el problema. El truco está en que no debe haber gallinaza girada en el camino, en ningún lado, simplemente nosotros conocemos las rutas y eso es sobre lo que tenemos que trabajar. En el caso de nosotros, estamos ubicados en una zona montañosa con una humedad de 85% y el manejo de la gallinaza se nos dificultó precisamente por ese alto grado de humedad. Entonces empezamos con la idea del deshidratado, transportábamos la gallinaza a 85 kilómetros de distancia en camiones buscando una zona desértica más o menos cercana a nuestra granja y durante dos años y medio estuvimos deshidratando la gallinaza, tratando de resolver en la granja el problema de mosca, pero trasladamos el problema para este buraco. Aquí vino y proliferó la mosca durante el tratamiento nuevamente, usábamos estos tubos, estos tubos que están perforados como flauta pero a todo alrededor para permitir la circulación de aire dentro de la gallinaza, aquí los podemos ver, aquí los dejábamos debajo, permitiendo la circulación del aire para que se deshidratara la gallinaza pero no se fermentara. Conforme iban viniendo los viajes, más seca, mediana, la más fresca, pero siempre sucede esto, en el deshidratado no logramos un deshidratado completo y el deshidratar no es compostar, la vida sigue acá. Entonces cuando nos damos cuenta nosotros, la parte de afuera está deshidratada pero la parte interna no y aunque los terrones sean más pequeños, siempre va a haber cierto grado de humedad en la parte interna y en el momento de aplicar esto al campo y caiga agua, nuevamente va a seguir el proceso de descomposición, va a elevar de nuevo la temperatura y nos va a quemar las plantas. De esa cuenta nos fijamos nosotros que estamos provocando un problema a los agricultores que utilizaban nuestro producto porque cuando lo tiraban al campo calentaba y quemaba. Había que estar dando una serie de instrucciones para que tuvieran cuidados, en fin, y no fue la solución el tema de deshidratar la gallinaza. Desafortunadamente cuando hablamos entonces de entrar en un proceso para el manejo de la gallinaza, nos encontramos con que no sabemos qué área necesitamos nosotros para darle un manejo correcto a la gallinaza. Y vamos a ver cuadros como este. Y esto no es ficción. Nos tocó vivirlo donde ustedes se pueden dar cuenta que los volcanes de gallinaza son prácticamente del alto de la misma máquina que lo está trabajando. Entonces si las medidas que utilizamos no son las apropiadas, vamos a caer en problemas como este y no vamos a lograr procesar la gallinaza prontamente y vamos a tener problemas de descomposición, de fermentación, malos olores. Y definitivamente va a ser muy difícil trabajar. El ambiente se vuelve inhóspito completamente para los operadores. El material es altamente corrosivo, daña la maquinaria. Y como pueden darse ustedes cuenta, es difícil si no trabajamos con el área apropiada. De esa cuenta, el área que debemos nosotros contemplar son 20 metros cuadrados por cada mil aves que tengamos. Este es un homenito mágico porque cuando nosotros montamos, cuando empezamos a preparar una explotación radícola, sabemos las medidas que debe tener para las galleras, para los equipos, para las jaulas, pero no sabemos qué área debemos considerar para manejar la gallinaza y es donde caemos en un vicio y nos vamos a complicar la vida. Hay que pensar en contar con este espacio para darle un manejo correcto a la gallinaza y evitarnos los problemas. Debe ser de lámina plástica preferiblemente porque no se oxida, no se corroe tan fácilmente como lo es con la lámina de zinc. Y en ese caso, nosotros aquí usamos tarugos de plástico en cada clavo para que no hunda o tornillo, para que no hunda la lámina cuando la trabajamos y en la superficie hicimos estos capuchoncitos de un tubo PVC. Cortamos y hacemos los capuchones también para proteger la lámina que cuando uno aprieta el tornillo, no quiebre la lámina en el momento de apretar y evitamos entonces nosotros que se agriete la lámina en el momento de trabajarla. Nuestra instalación para el proceso debe ser ventilada, abierta completamente, nosotros probamos, cerrando las paredes para que el calor, no, la emanación de gases es horrible, es espantosa, es exactamente inflamable y debe ser un ambiente completamente ventilado. Luego, tenemos que aceptar que tristemente nuestra agricultura a veces está mal vista, nos culpan de la proliferación de olores, de mosca y a veces nos tienen mal vistos por esa situación. Entonces, no, van a disculpar el término, pero no es lo mismo ver un hierder que una planta de proceso de bórborno. Tenemos que pensar en nuestros vecinos, tenemos que pensar en nosotros mismos, en nuestros operadores y todos debemos manejar en ambientes mucho más sanos, mucho más que déjenme precisamente resolver el problema. Adicional a eso, nosotros contamos con un área separada donde trasladamos el producto que ya dio punto, le llamamos a nosotros, yo más adelante les voy a explicar a qué le llamamos a esto, que ya se dio punto. Ya lo trasladamos, pueden ver las instalaciones, no son instalaciones de último modelo, pero no hay mosca. No, no les voy a decir que no hay olor, pero no es olor a castiaco, no es olor a caca, es un olor, su ingenia dice es un olor especial que tiene el fertilizante, pero es un olor tolerable y nosotros con la comunidad de la vecindad, desde que trabajamos este proyecto, ya no tenemos quejas, no tenemos demandas, porque ahora la gente no tiene problemas de olores. Bueno, es preferible el utilizar cultivos de bacterias para acelerar el proceso del compostaje. Ellas ayudan a bajar los olores, ayudan a acelerar el proceso y lo que tenemos que hacer es seguir las instrucciones de las casas comerciales que nos proveen este tipo de bacterias para preparar en la granja antes de la utilización, ahora bien, si somos nuevos en el tema, yo creo que lo más recomendable es comprar el producto ya listo para aplicar, porque esto, hacer lo mismo, hacer el cultivo, que la melaza, que hervir la melaza, que esto y lo otro, cuando somos nuevos, simplifiquémonos las cosas un poquito y que nos hagan un poco el trabajo. Conseguimos el producto ya preparado, listo para aplicar directamente a la gallina, para ir más rápido, cuando ya vayamos resolviendo el problema del manejo de la gallina, ya regresamos un poquito para trabajar esto y darnos el tiempo de preparar la mezcla para hacer el caldo de bacterias, hongos y levaduras, que muchas veces se utilizan en el proceso de la gallinaza para un buen compostaje. Posteriormente, ya con el producto preparado, o si lo compramos ya listo para ser aplicado, en el caso de este tipo de explotaciones, que son explotaciones manuales, pero en jaula, donde la gallinaza cae debajo, antes nosotros dejábamos tres, cuatro meses la gallinaza debajo, que se hiciera un cono y posteriormente la trasladábamos para darle proceso y se medio secaba ahí debajo, pero que gotea un niple, que derrama esto, que hay una gotera en la lámina y ahí lo único que estamos haciendo es ayudarle a la mezcla. Entonces, lo que hacemos nosotros ahora es que inmediatamente, día a día, se hace una aplicación de bacteria, el caldo bacteriano, sobre la gallinaza fresca debajo de las caulas, para que empiece la bacteria a trabajar, bajando los colores y colaborando con la descomposición o el compostaje de la gallinaza. La extracción de la gallinaza no es solo de pensar en sacarla, sino que tenemos que pensar en sacarla, pero por qué, y en qué momento. El ciclo biológico de la mosca es de ocho días. Si nosotros dejamos una gallinaza debajo de las caulas, durante más de ocho días, lo único que estamos haciendo es dándole oportunidad a la mosca que nos gane la carrera. De todos modos vamos a gastar, de todos modos tenemos que sacarla en la gallinaza. Y a veces la dejamos en las grandes cosas, o a veces la dejamos en cornos, o a veces la dejamos... Señores, si de todos modos hay que sacar esa gallinaza, saquémosla antes de que la mosca nos gane la carrera. Entonces nosotros en este tipo de explotaciones sacamos cada cuatro días manualmente, de todos modos tendríamos que sacar manualmente, pero la sacábamos a los cuatro meses cuando el volcán ya casi le llegaba al piso de la jaula. Hoy, al cuarto día, estamos nosotros sacando la gallinaza y con eso estamos rompiendo a la mitad el ciclo biológico de la mosca. Al cuarto día lo sacamos, trasladamos a esa gallinaza que posiblemente ya lleva huevos, ya formación de larva, ya la trasladamos al área del proceso para romperle allá mecánicamente el ciclo biológico. Pero tenemos que hacerlo con el tiempo suficiente para que podamos ganarle allá la carrera. La extracción, en este caso, es manual. Si ustedes ven, nosotros, aquí abajo, después de que sacamos la gallinaza, espolvoreamos acerrín. El acerrín nos va a ayudar para bajar un poco la humedad, pero nos va a ayudar también para el proceso del compostaje. Entonces, ya empezamos aplicando el acerrín desde que está en este tipo de jaulas, en la parte baja, pero adicional a eso, cuando ya viene la gallinaza, con ese acerrín que tenía en la base revuelto, lo llevamos a un carretón, pero el carretón ya lo preparamos con acerrín también en la parte baja. Cuando la gallinaza viene revuelta con acerrín, más el acerrín que tiene en la base del carretón y al final nuevamente espolvoreamos acerrín encima del volcán de gallinaza que tenemos en el carretón. Con eso vamos a ir ayudando nuevamente a llegar a una proporción de un 25% de acerrín y un 75% de gallinaza fresca para lograr el proceso del compostaje. Entonces, todo esto lo tenemos que ir amarrando para que todos nuestros actos, por un lado, controlamos la mosca, pero por el otro lado, estamos también preparándonos para que se nos facilite el proceso del compostaje. La extracción, equipos automatizados, no hay ningún problema, pero como les digo, cuando viene a este muchacho con la carretilla, puede derramar gallinaza en el camino, no importa que la derrame, es un accidente, el pecado es que no la recojamos al final del día. Si él derramó, está bien, pasa con una palita, recoge toda la gallinaza y deja su camino limpio, lo tira de nuevo en el carretón y el área agrícola. En el caso de los equipos automatizados, hacemos lo mismo, espolvoreamos acerrín en la parte baja del carretón y ustedes ven el acerrín, tiene plumas, porque nosotros aprovechamos, tenemos todavía un lote de levante en piso, pues guardamos ese acerrín de levante que no tiene mucha gallinaza porque la gallinaza defeca poco, entonces utilizamos esa cama de la pollita para ayudarnos en la formación del material para el compostaje. Ahí está cayendo la gallinaza y al mismo tiempo tenemos aquí a una persona que manualmente está tirándole el acerrín que les decía yo, ese acerrín que sobró de un levante de pollita y si no puede ser acerrín limpio, pero en el caso de nosotros que disponemos un poco de acerrín hay que aprovecharlo para que nos sirva para este proceso. Al mismo tiempo, aquí en la parte alta, vemos un chorrito, ahí lo que hay es una boquilla de presión para asperjar también bacteria. Entonces en el momento que la gallinaza está cayendo al carretón, al igual que lo hicimos en la galera manual, donde pasaba una persona con una bomba de mochila, haciéndole aplicando la bacteria, lo mismo hacemos acá, en el momento que está cayendo la gallinaza, de una vez le estamos aplicando la bacteria para que quede revuelta en toda la gallinaza y se le facilite el trabajo a la bacteria para procesar la gallinaza. En el tema del proceso, este es otro numerito que deberíamos apuntar. Cuatro metros cúbicos de gallinaza producimos por cada 25 mil aves y un metro cúbico pesa aproximadamente 20 quintales. Esto es importante conocer para saber qué tipo de maquinaria vamos a necesitar para el volteo más adelante, lo que vamos a ver. Pero muchas veces compramos equipo que resulta ser insuficiente para los volúmenes de gallinaza y necesitamos entonces tener el equipo apropiado para que los resultados sean buenos. Cuando cae la gallinaza fresca la recibimos en la galera de proceso e inmediatamente esta fue tomada un día sábado, el domingo la gente no trabaja. Entonces lo que se tiene que hacer es que se cae la gallinaza fresca y se le pone encima y se va tapando completamente con ya producto terminado. Ya el producto terminado ya no es gallinaza, ya es composto, ya es producto finalizado y ese se le echa encima nuevamente para evitar que la mosca llegue y que aproveche lo que le estamos dejando aquí como un manjar para que ella llegue a poner huevo. Inmediatamente lo cubrimos, lo dejamos en un día, dos días, cubierto completamente para evitar el trabajo de la mosca. Ese trabajo de cubrir la gallinaza fresca con producto terminado se puede hacer manualmente o se puede hacer mecánicamente cuando disponemos del equipo. posteriormente tenemos que hacer ya un volteo, un volteo continuo de la gallinaza para mezclarla y caer en ese 25% de acerrín que se ve acá, 25% de acerrín con un 75% de gallinaza fresca. Lo volteamos completamente y ya preparamos nuestro material para que venga el trabajo de volteo. El volteo de la gallinaza se debe hacer cuando nuestra gallinaza está superando los 50, 60 grados de temperatura. si nosotros dejamos que la gallinaza quede en reposo y tenga una que tiene una temperatura superior a los 60 grados se nos va a fermentar. Va a empezar a salir un agüita color Coca-Cola debajo pero con olor alión. Entonces tenemos que evitar que eso suceda. Si eso sucede meter el termómetro está subiendo la temperatura volteamos y en el momento de volteo veamos aquí tenemos a este muchacho con una mochila aplicando nuevamente la bacteria para que ella entre a trabajar. La mayoría de las bacterias con las que trabajamos son bacterias que viven en presencia de oxígeno. De esa cuenta cuando la temperatura sube quiere decir que están ganándonos la guerra las bacterias que viven en ausencia de oxígeno. Tenemos que ayudar a nuestra bacteria volteando esa gallinaza para oxigenarla y que nuestra bacteria gane la carrera. Pero si no volteamos nos va a ganar la bacteria que vive en ausencia de oxígeno. La gallinaza se va a fermentar y lo que va a suceder es que se nos va a hacer todo un un charco de agua y los olores van a ser insoportables. No sé si le podemos dar movimiento a esta. El volteo cuando ya tenemos maquinaria cuando ya tenemos maquinaria el volteo se tiene que hacer sumamente rápido bueno completo y aprovecharlo para la aplicación de las bacterias. Ahí estamos nuevamente rociando con bacterias que no nos preocupe la humedad porque la humedad favorece también al momento de llevar a cabo el compostaje. Ojo con la temperatura que eso es lo que nosotros nos va a mandar y posteriormente vamos a ir viendo observando el color que va tomando los colos de nuestro proceso. Cuando el color se va tornando un café pardo como rata tipo mi saco quiere decir que nuestra bacteria está muriendo y si tomamos la temperatura la temperatura está bajando. En ese momento vamos bien porque la temperatura está bajando. Posiblemente está muriendo la bacteria pero ya es porque el proceso está siendo terminado. Pero si la temperatura vuelve a subir tenemos que voltear nuevamente y aplicar más bacteria. Ahora en el caso de que se nos vuelva a poner como les decía yo con charco tenemos que voltear nuevamente y aplicar más bacteria o más materia seca para que nuevamente entremos en el proceso de descomposición. Posteriormente a esto nosotros tenemos que ir a un área de empaque tradicional a los 20 metros cuadrados de que habíamos hablado debíamos considerar 5 metros cuadrados por cada mil aves para tener un área de almacenaje pesar y empaque. 5 metros cuadrados o sea que necesitamos 25 metros cuadrados en total. Debemos pesar nuestro alimento y nuestro abono secado y asa de agareta. El costo de un quintal ya procesado es de 3.85 dólares por quintal por cada 100 libras 3.85 nosotros lo vendemos ganando los quetzales pero ganándole un 1.90 a 2 dólares por quintal a cada saco. si eso vemos que nosotros producimos de 1.000 a 1.500 sacos mensuales quiere decir que hoy estamos recibiendo una plata que antes gastábamos en insecticidas hoy no gastamos en insecticidas vendemos la gallinaza y simple y sencillamente no tenemos problemas con los vecinos no hay mosca no hay olores y tenemos unos centavos adicionales aquí estamos viendo lo del color como les decía vemos aquí el color este más oscuro que este este es un producto que ya va llegando a su punto final aquí lo vemos también los colores aquí al fondo gallinaza fresca aquí tenemos ya un punto un poco a medio proceso veamos acá ya diferente tonalidad que la que tenemos acá se toma la temperatura cuando llegamos al área del proceso que ya se debe quedar estable en unos 30 35 grados si sube la temperatura a los 35 grados todavía no está a un punto de envasar si envasamos una gallinaza con más de 35 grados se nos va a fermentar adentro de los costales por consiguiente no lo debemos hacer este es lo que les digo a ustedes con lo que hay que luchar empieza a derramar esta guita debajo y eso no es más que punto de fermentación llega el producto terminado lo pasamos por una zaranda que dependiendo la granulometría que le querramos dar así va a ser el tejido de la zaranda no es nada complicado es manual las instalaciones son simplemente sencillas este es el producto final parece tierra color tierra tierra mojada y tiene un olor especial pero no es un olor a gallinaza se envasa lo pesamos cosemos y el producto termina bueno vamos los 7 minutos con algo que es fuera de este tema pero que también es un problema en las ranjas letrina bonera seca que hacemos con el estiércol que usa que nos provoca todos los colaboradores que tenemos en la ranja nosotros utilizamos estas letrinas porque también al estiércol de la gente le sacamos la plata eso no se puede desperdiciar en dinero este tipo de letrina es una letrina que tiene una la taza tiene una base con un embudo al frente que separa los líquidos de los sólidos y cuando nosotros la construimos hacemos si ustedes vemos aquí es una son dos cajas una a la par de la otra donde dejamos en cada uno de los dos lados una apertura aquí está la otra del otro lado ahí se puede ver únicamente el tamaño para que entre una pala para que nos facilite limpiarla se empasta completamente para que esté lisa esto es donde va a caer el popó humano estas son las mangueras donde nosotros vamos a recibir los líquidos del orin lo vamos a recibir en unos toneles como lo vimos al principio y al final cuando uno se llena la primera posa ponemos la tapadera cambiamos la taza para la siguiente y la seguimos utilizando aquí no vamos a necesitar agua sino que al contrario muchas gracias aplausos 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 aplausos